El momento de piquear un campeón es una parte previa de jugar una partida y hay que elegir el campeón adecuado y muchas veces las derrotas son debidas a que no estamos atentos en piquear y muchas de estas veces no te fijas y en vez de elegir support, que es nuestro rol principal, se elige el rol de jungla, que es el rol secundario pero alguna vez ha sucedido que no te has fijado y en vez de elegirse support, que es nuestro rol principal, se elige el rol jungla, por ejemplo, que es nuestro rol secundario y nos damos cuenta que hemos elegido nuestro campeón support sin darnos cuenta que somos jungla No creo que haya sido yo el único que me ha pasado esto, pero seguramente esto en algún momento te habrá sucedido, al menos a mí me ha pasado Lo primero que tienes que saber antes de comenzar es saber qué rol es el que vamos a tener Yo por ejemplo tengo como rol principal support, pero tengo como rol secundario jungla Aunque en esta posición no me encuentro muy cómodo, intento siempre de jugar de support La elección de campeón en esta parte del juego se compone de tres fases La primera es el piqueo del campeón, donde solo vas a mostrar a los aliados el campeón que supuestamente vas a elegir pero no puedes ver la elección del enemigo La segunda fase es la fase de bloqueo de campeones, es donde vas a elegir el campeón que no quieres ver en la partida Si vas a bloquear un campeón de uno de tus compañeros se te va a avisar Es molesto si tu aliado quiere jugar ese campeón y uno de sus compañeros lo bloquea Cada uno tiene sus campeones principales y hay que respetarlo Normalmente todo el mundo tenemos nuestro campeón Nemesis en el que no queremos verlo nunca en ninguna partida y por eso vas a bloquear a ese campeón a no ser que uno de tus aliados lo vaya a elegir Entonces yo no lo voy a bloquear, respeto ese pick a no ser que me vayan a fastidiar la partida eligiendo el equipo enemigo el campeón que yo iba a marcar para bloquear En mi caso el campeón que siempre voy a bloquear es Brand La tercera fase es para fijar el campeón y vamos a intentar ser siempre el último en elegir el campeón ya que quiero ver que va a elegir el enemigo, puede ser que vaya a elegir un tanque o dos tanques y si va a tener muchos campeones con AP Entonces yo voy a solicitar siempre acabar en el último puesto de mi equipo para yo poder ver que va a elegir el equipo contrario Con esto voy a tener una idea más clara para poder ver quién me va a tocar en la bot line como support y como AD Carry y cómo puede funcionar mi equipo en una teamfight Ahora en esta parte vamos a ver cómo podemos elegir el campeón adecuado Para saber qué campeón elegir hay que entender varios puntos El primero, saber controlar a varios campeones Yo tengo mis campeones que aquí os voy a dejar una lista ordenada de cuál es el campeón mío principal Como no, ya muchos sabréis que mi campeón principal es Taric El siguiente punto es conocer las ventajas de cada uno de los campeones que controlamos para saber cómo nos vamos a beneficiar en una partida Para esto te recomiendo que apuntes en un papel las ventajas de cada uno de tus campeones Para poneros un ejemplo, aquí os voy a dejar explicado para mis campeones cuáles son cada una de sus ventajas Con Taric tengo el stun, la sanación y protección mientras estemos en lucha y protección en una teamfight con su definitiva Con Nami vamos a tener sanación, vamos a dar relentización y también vamos a aplicar un stun con la Q Con Brown vamos a tener parada de proyectiles, vamos a aplicar un stun que también es algo lento y vamos a aplicar también daño y vamos a levantar por los aires a los enemigos cuando usemos la definitiva Con Rel vamos a aplicar un stun tanto con la Q y la W y vamos a romper escudos Va a ralentizar con la definitiva y va a traerlos hacia el centro Con Zira vamos a aplicar un stun y va a ralentizar con las plantas levantadas con la E Con Pyke vas a traer al primer enemigo con la Q y va a meter bastante miedo Vamos a aplicar un stun a la hora de escapar y vamos a ejecutar a campeones otorgando oro a los asistentes Con Milio vamos a dar sanación, protección y vamos a eliminar cualquier control del adversario que haga sobre cualquier aliado cercano Vamos a ir ahora a un caso práctico Por ejemplo, si somos los últimos en elegir vamos a poder ver al equipo enemigo Y yo aquí puedo ver que voy a jugar contra Katelyn como AD Carry y como support van a tener a Lux Y el equipo enemigo pues se ve claramente que no tiene ningún campeón tanque Y el único problema que le puedo ver es a Nasus en el top line Nosotros por nuestra parte tenemos en el equipo a Orb que va a ir de tanque A Mumu también que va a estar en la jungla de tanque Y yo he tenido que elegir un campeón que pueda contrarrestar a Lux Porque Tarix contra Lux no es una buena elección Entonces he optado por buscar un campeón que tenga un tipo de stun Algo de movilidad y también pueda proteger a los aliados El stun es algo lento pero me va a servir para poder parar a Nasus Otro AD Carry con el cual vamos a poder jugar bien con Brown es Jin Ya que vamos a poder parar la definitiva En otro caso práctico vemos que en nuestro equipo no hay ningún campeón tanque Entonces para asegurar la partida y al menos proteger la botline He elegido un tanque He elegido mi mine que es Tarix Ya que he comprobado que el enemigo no ha elegido en ningún momento a un counter Que me pueda hacer bastante daño en Tarix Y me va a venir muy bien que el equipo enemigo haya elegido Yasu Porque Tarix puede aplicar un buen stun a Yasu para poder acabar con él En este ejemplo que os voy a poner ahora Os vais a dar cuenta de que hay veces que no funciona bien elegir un campeón que no es el adecuado Por ejemplo en este caso yo estoy jugando con Nami Soy el último en elegir y estoy viendo que va a jugar con Briar Aunque Nami tenga bastante curación también tiene velocidad Pero es muy frágil contra ese campeón Pero mi idea en esta partida era buscar protección a Hilaoi En este caso tengo que reconocer de que la mejor protección que puedes recibir Hilaoi en una teamfight es con la definitiva de Tarix Y con estos ejemplos quiero dejar claro la importancia que tiene el elegir un campeón adecuado para una de las líneas En mi caso he hecho el ejemplo de cómo elegir bien el support Mi recomendación es jugar siempre con un campeón support Que pueda aportar bastante al equipo en una teamfight Ya que si vas a jugar con un campeón que normalmente se juega en la midline Como puede ser Zyra o Xerath Te puedo asegurar de que la partida va a ser muy frágil Y en cualquier momento la balanza se puede inclinar para uno de los dos lados Sin embargo si juegas con un campeón que pueda potenciar las habilidades de los aliados Pues vas a jugar con ventaja Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y nos veremos en un próximo vídeo Un saludo y adiós